Bueno, bienvenidos a este segundo video. Aquí voy a explicar cómo poder traspasar un compuesto o convertirlo a átomos. El ejercicio dice así. Recuerdo, esta es la última clase de química en la cual el primer ejercicio contaba en calcular composición porcentual, o sea, convertir átomos, convertirlos a porcentaje y ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a convertir los porcentajes, los vamos a convertir a átomos. O sea, nos dan los porcentajes, los porcientos, cuarenta porcientos, lo que sea, y lo vamos a convertir en una fórmula. Ok, entonces para eso el ejercicio dice así. Un compuesto tiene cuarenta porcientos de C, que lo que es C, el C es el carbono, 6.6% de hidrógeno y el resto de oxígeno. Entonces por eso que tengo que buscar primeramente cuánto es X. X en oxígeno. ¿Qué porcentaje tiene? Si uno tiene cuarenta y el otro tiene seis punto seis, entonces tengo que hacer de esto un cien porciento. Entonces primeramente sumo lo que tengo y después veo cuánto le falta para llegar a cien. Entonces esto es si, 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 esto es muy fácil. Yo solamente sumo cuarenta más seis punto seis y eso me da cuarenta y seis punto seis. La verdad que estos cálculos son muy obvios, pero lo hago solamente para que se pueda visualizar y nadie se pierda. Entonces ahora solamente necesito hacer una resta. Tengo que llegar a un cien por ciento. ¿Cierto? A mi cien por ciento. Entonces la lógica indica que cien menos cuarenta y seis punto seis me tiene que dar lo que es el oxígeno, lo que me falta para llegar a ese cien. Entonces no necesito usar calculador aquí porque es muy básico esto. Cincuenta y tres punto cuatro. Entonces el oxígeno es cincuenta y tres punto cuatro. Entonces ahora ya tenemos otra perspectiva de lo que nos están pidiendo. Ahora todo cambia porque ya encontramos nuestra X, nuestra incógnita. Entonces cuarenta por ciento un compuesto tiene cuarenta por ciento de carbono seis punto seis de hidrógeno y cincuenta y tres punto cuatro de oxígeno. Con estos datos podemos empezar. Voy a eliminar esto para no crear confusiones y voy a agrandar un poco esto. Entonces ahora como ya ocupamos el primer punto de la lógica para resolver esto y quiera encontrar cuánto valía X ahora necesitamos saber cómo llegamos a los átomos. Entonces lo primero necesitamos los pesos atómicos. esos pesos atómicos los vamos a dividir por su porcentaje o sea dividimos el porcentaje que nos dieron dividido por el peso atómico del elemento que estamos hablando. Si nos dijeron cuarenta por ciento de carbono dividimos por el peso atómico del carbono y si es hidrógeno dividimos por el de hidrógeno y así. Entonces voy a mi tablita mi apoyo que tengo acá arriba y me dice lo primero que tengo que buscar es carbono y tiene un peso atómico de doce Entonces cuarenta dividido doce esto me da un resultado y ahora voy a dividir seis punto seis dividido en este caso estamos hablando del hidrógeno que es uno nos da el resultado del hidrógeno yo ahora voy a dividir cincuenta y tres punto cuatro dividido por dieciséis que es el oxígeno entonces vamos con esto dije que no voy a ocupar mucho la calculadora pero si ocupo a lo mejor las fórmulas que tengo más de alguno se puede perder entonces prefiero que sigan esto acá voy a poner la calculadora para que se pueda ver no se si delante se visualizo cuarenta dividido disculpen disculpen cuarenta dividido cuarenta dividido doce me da tres punto tres tres punto tres nuestro primer resultado es tres punto tres ahora dividido seis punto seis dividido uno una cosa lógica nos va a dar seis punto seis eso no tengo para que hacerlo dividimos cincuenta y tres punto cuatro cincuenta y tres punto cuatro dividido por el peso atómico del oxígeno que es dieciséis y esto nos da tres punto tres ya tengo los resultados voy a ponerlos un poco más grandes por si alguno nos puede visualizar bien lo pongo a esa altura ese es el resultado entonces el segundo paso de esta lógica es dividirlo por el menor que nos dio aquí solamente dividimos por peso atómico y el menor de estos tres de los tres elementos que nos están pidiendo lo tengo que volver a dividir por cada uno o sea por el resultado que me dio de la primera operación entonces si comparo tengo dos resultados similares 3.3 y tengo uno diferente que es 6.6 entonces solamente divido por el menor voy a un espacio 3.3 eso va a ser dividido por 3.3 porque aquí está el menor y esto me da otro resultado y acá divido 6.6 dividido por 3.3 y acá va a ser lo mismo entonces lo unido que hago voy a copiar y voy a pegar porque esta misma operación no dio nada muy buen resultado me quedo pequeño lo escribo mejor 3.3 y a 3.3 me da un resultado esto lo voy a agrandar porque está demasiado pequeño lo voy a poner a esa altura a 28 o sea entonces ya tengo esa operación y ahora 3.3 esto lo divido usando calculadora como tú quieras y uno punto cero eso es lo que da el otro me va a dar dos el otro me da obviamente me da lo mismo la misma operación disculpen punto cero uno punto cero entonces esto sería la fórmula que el compuesto sería de esta tal forma si nos dieron c va a ser uno c va a ser uno porque este es el carbono este era el carbono este de acá es el hidrógeno voy a ponerle otra mayúscula para que se entienda y este es el oxígeno ya entonces la fórmula de esto va a quedar ves con lo primero que me dio aquí media aquí me da uno entonces no le pongo signo porque los unos se omiten o no se muestran pero sabemos vemos que si no hay ningún número es uno hidrógeno y aquí hay un 2 fíjense cuando estoy hablando de hidrógeno aquí está el hidrógeno y el resultado final me dio un 2 entonces este 2 va a ser un 2 pequeño que lo voy a tratar de poner más más pequeño para que se note la diferencia y el oxígeno va a ser un uno igual ya entonces esta fórmula quedaría de tal de tal manera así ok pero aquí no hemos terminado porque el ejercicio nos pide ahora sacar su forma molecular aquí hay que aclarar un concepto hay que aclarar dos conceptos que lo que es forma molecular y que lo que es forma empírica cuando hablamos de fórmula empírica estamos hablando de esto de este resultado al cual llegamos con esto esto es fórmula fórmula empírica fórmula empírica ahora necesitamos sacar forma molecular para sacar una forma molecular necesitamos que nos den el peso molecular y en este ejercicio nos daban un peso molecular de 60 nos decían el ejercicio completo era así un compuesto químico tiene 40% de carbono 6.6 de hidrógeno y el resto de oxígeno ya habíamos hecho hicimos la operación de sacar cuánto valía el oxígeno convertimos los porcentajes a átomos y creamos esta fórmula y nos dice el peso molecular es de 60 y dice determine su fórmula molecular determinar fórmula molecular ¿cómo hacemos esto? vamos a determinar la fórmula molecular sabiendo que el peso molecular es 60 este resultado que logramos es la fórmula empírica lo voy a dividir un poco ya entonces ya sabemos convertir porcentajes a átomos y ahora vamos a hacer una división vamos a hacer una división en el PM que nos dan partido o dividido por el PM compuestos esa es la lógica vamos a dividir de nuevo el PM que nos dan partido por el PM de los compuestos o sea necesito sacar un peso molecular de mis compuestos o sea de mi fórmula empírica que ya logré de acá tengo que sacar el peso molecular para eso voy a ocupar nuevamente los pesos atómicos mi fórmula que me dio es esta ¿cierto? la voy a agrandar de nuevo y este lo voy a achicar un poco entonces ahora saco su peso molecular entonces lo que hago es ocupar los pesos atómicos los voy a escribir ya tengo escrito los pesos molecular y los voy a multiplicar de nuevo por los átomos de la fórmula empírica que me dio acá entonces el peso atómico del carbono es 12 el del hidrógeno es 1 el oxígeno es 16 entonces los multiplico por su átomo aquí tomo este y este tiene 1 solamente entonces obviamente me da 12 acá tengo que tener cuidado porque ahí tengo un 2 entonces tengo que multiplicar por los átomos entonces el peso atómico del hidrógeno es 1 multiplicado por ese 2 que está aquí me cambia el resultado y me lo convierte en 2 y ahora hago lo mismo con el oxígeno aquí no tengo nada que multiplique a mi mano derecha entonces solamente queda 16 y sumo y me va a dar el peso atómico de mis compuestos recuerden que la lógica era dividir el peso molecular de lo que me están dando o sea de 60 en este caso me dieron 60 dividirlo por el peso molecular que me da de mi fórmula empírica entonces para sacar eso aquí debo dividir lo que me dan por lo que estoy sacando de la fórmula empírica entonces ya tengo la multiplicación ahora necesito la suma 16 12 12 más 2 14 más 16 esto será 30 voy a ponerlo entre paréntesis com de compuesto cierto entonces ahora yo voy a yo divido lo que me dieron este peso molecular lo divido así de esta forma 60 dividido por el peso molecular que me dio a mi de mis compuestos de la fórmula empírica que logré en la primera operación y me debería dar un resultado y esto lo que me dé se va a llamar fórmula molecular si no usar calculadora fácilmente digo que 60 dividido por 30 es 2 entonces teniendo este dato el cual esta operación me dio 2 la cual va a ser mi fórmula molecular tengo que cambiar la fórmula final entonces para cambiar la fórmula final hago esto lo siguiente copio CH 2 0 esto 0 lo voy a achicar un poco para que se note que está abajo que trabajar en computador alguna vez se complica cuando se trata de hacer símbolos químicos y lo voy a poner entre paréntesis ¿por qué? ahora se van a fijar ¿por qué? porque este 2 va a pasar multiplicando acá ¿se fijaron? no sé si recuerdan este tipo de estructura y aquí este resultado final es mi fórmula molecular la fórmula empírica solamente era el resultado de las multiplicaciones de los porcentajes por no los resultados de la de la división de los porcentajes por los pesos atómicos y la fórmula molecular es dividir el peso molecular que me dan en caso en el caso que me lo estén dando o sea si me piden forma molecular me tienen que dar me tienen me tienen que dar un peso molecular y yo dividirlo por el peso molecular que me da de mi forma empírica y así lograr mi fórmula molecular y el resultado final es este bueno un fuerte abrazo para todos mis compañeros y espero que en lo posible hayan entendido esto no es difícil pero muchas veces uno se tiende a confundir o no tiene el tiempo para poder estudiarlo así que un fuerte abrazo para todos nos vemos